En Honduras, un poco más del 70% de la población vive en condiciones de pobreza, según apuntan economistas, y alrededor del 30% en condiciones de extrema pobreza, lo que vulnera las garantías constitucionales como ser el mismo derecho a la educación, por lo que la única opción es la ruta migratoria, sostiene el dirigente magisterial Daniel Esponda. En nuestro país existen presupuestos especiales como el Fondo FIT, que deberían de garantizar la conectividad a Internet desde el año 2014, que todavía no sabemos ni el gobierno ha sido capaz de decirnos a dónde está el dinero de este presupuesto exclusivo para el desarrollo de tecnologías de la información en el sistema educativo. Tema que se trabaja en forma permanente, aseguran autoridades de gobierno mediante la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, buscando la prevención del fenómeno social, según lo referido por la abogada Loli Salas. Y en el caso particular de niños y niñas, no solo registrar la estadística de los niños que retornan al país vía aérea o terrestre de México a Estados Unidos o de otros países, sino buscar cómo implementar protocolos, estándares y lineamientos especializados que están obligándonos a buscar medidas de reintegración, protección y sobre todo la responsabilidad de la familia. En gran parte los menores retornados y quienes han dejado las aulas de clase llegan desde el territorio estadounidense, así está documentado en el Departamento de Migración de la DINAF. Actualmente hemos recibido 3.184 niños y niñas migrantes retornados, provenientes en su mayoría de Estados Unidos, México y en menor cantidad de Guatemala. Factores como la pobreza han permitido que el 45% de la niñez dejen las aulas de clase y busquen la ruta migratoria, según lo apuntado por los defensores de la niñez en Honduras. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Marlene Vázquez, les informó José Varela.